¡La ninja! ¡La ninja! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Como ahora, como ahora! ¡A ver, Anita! ¡El zoom, el zoom! ¡La dosa y el zoom! ¡Clobosa, amor! ¡Bien, a él le están poniendo los efectos! ¡El zoom! ¡Muévete que ya hace tarde! ¡Ay, ay, ay! Ya vayas. Ya vayas. Ya vayas. ¡Alojones, los machos! ¡Oye! ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Mira el pajarito! ¡No el pajarito! ¡Ay, como veo ahí! ¡Ahí, ahí, ahí veo! ¡Ya! ¡Es mi diáloga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora los niños! ¡Los niños! ¡A ver! ¡A ver con los niños! ¡Tómalo la foto! ¡Tómalo la foto! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Mira la santa! ¡Gracias! 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 Me han dejado solita la santa ¡Mamá, mamá! ¡Viva跟大家! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y la melación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, compañera! ¡Bien, compañera!